Estamos muy contentos por el privilegio de estar reunidos nuevamente juntos y así poder juntarnos para adorar a nuestro Dios. Esta mañana tenemos un mensaje muy especial titulado Cuando Dios parece insoportable. Bueno, creo que les voy a decir el verdadero título. Cuando Dios parece detestable e insoportable. Este es el mensaje de hoy. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre que estás en los cielos Te pedimos Padre que tú vengas, que te acerques a nosotros y nos des de tu ayuda. Que ni el hombre, ni la carne, ni el enemigo interfiere con aquello que tú quieres comunicar a tu pueblo hoy. Pero que este sea un momento en el Espíritu. Lévanos más allá de nosotros mismos Para que podamos verte tal como eres Y así podamos también vernos a nosotros mismos como somos. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abran sus Biblias En el libro de Romanos capítulo 8 Y vamos a leer desde los versículos 5 al versículo 8 Romanos 8 versículos 5 al 8 Y el tema es Cuando Dios parece detestable e insoportable. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 versículo 5 El apóstol Pablo dice en Romanos 8 versículo 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden So then they that are in the flesh Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Cuando Dios parece detestable E insoportable 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 It is said that A half truth Se dice que una media verdad Is more dangerous than a blatant lie Es más peligroso Es más peligroso Que una mentira ¿Están de acuerdo? A half truth Una media verdad Es peor que una mentira abierta ¿Por qué? Porque una mentira abierta No tiene nada que ver con la verdad No tiene ninguna relación con la verdad Sino que es una completa contradicción de aquello que es verdad So that it can be readily identified Así que puede ser identificada rápidamente As something that is opposing the truth Como algo que se está oponiendo a la verdad It does not have the power to disarm Or to deceive Or to seduce La mentira no tiene el poder para seducir Para engañar As a half truth ¿Cómo lo tiene una media verdad? Algunas personas pueden decir Bueno, pero una verdad a medias Puede ser algo más moralmente aceptable Que una mentira Oh, ¿usted piensa eso? Pero en la pregunta quisiera también hacerte ¿Cuál de estas dos opciones sirve a Satanás mejor? ¿Una mentira abierta? ¿O una verdad a medias? ¿Cuál de estas dos ha funcionado Como una arma Dentro de la artillería del enemigo? La verdad a medias Una mentira La cual tiene una cobertura de verdad Y ese es el peligro De una verdad a medias Porque viene con un rostro de verdad Pero más allá de la superficie El alma está atrapada en una mentira Y este principio Es tan importante que lo entendamos Porque la religión No está libre De esta trampa Nosotros podemos tener un cristianismo Que está sencillamente cubierto con la verdad Pero que en su centro Está sostenido o mantenido en mentira Entonces queremos entrar en este asunto Esta mañana Cuando Dios parece detestable E insoportable Insoportable La Biblia nos dice En Romanos 8 Versículos 5 al 8 Que el hombre carnal Está en enemistad con Dios En otras palabras La verdad sobre Dios No es atractiva Para la mente carnal Y es lo que Pablo dice ¿Qué significa estar en enemistad con Dios? ¿Qué significa estar en enemistad con Dios? ¿Es que el hombre que está en enemistad con Dios Finds a Dios detestable? ¿Será que aquella persona Que está en enemistad contra Dios Haya a Dios como algo detestable? ¿Haya a Dios como insoportable? No quieres tener No quieres tener Ningún tipo de relación Con ese Dios Si Dios es de esa forma Eso es lo que dice La Escritura Y eso es lo que La inspiración del Espíritu dice Que cuando la mente carnal Se encuentra con Dios Cara a cara Tal como es Él Lo haya insoportable Como algo detestable Entonces si usted Tuviera una mente carnal Que ahora acepte a Dios Usted entonces Tiene que camuflajear a Dios Lo tiene que pintar Usted tiene que modificarlo Porque la mente carnal Para que así La mente carnal Lo pueda hallar a Dios Como algo soportable O atractivo Ahora ¿Cómo podemos modificar a Dios? Ahora ¿Cómo nosotros Podemos modificar a Dios? O repintarlo O camuflajearlo Para que así Él sea más atractivo El mundo hoy día Le voy a decir una forma Con verdades a medias Con verdades a medias Solamente A little bit here Solamente quita Un poquito aquí Un poquito de allá Y antes de que usted Se dé cuenta Usted va a ver un Dios Que va a ser dulce Aún para el alma Que no es convertida Y yo digo Que es algo terrible Y triste Que esto es exactamente Lo que está ocurriendo Hoy día En el cristianismo Y muchos Quienes han sido Llamados a predicar La palabra de Dios Para presentar a Dios Tal como Él es Al mundo Han concluido Que la forma Para poder hacer Dios Más aceptable Y que la forma Para que ellos Puedan hacer Que hombres Acepten a Dios Es modificar a Dios Es pintarlo Es camuflajearlo Con verdades a medias Ahora ¿Qué es Aquello que es Tan detestable Sobre Dios Para la mente carnal Hay dos problemas No todo el mundo No todo el mundo Tiene problemas Con ambas De estas situaciones Algunas personas Solamente tienen problemas Con una de ellas Y aquellos Quienes tienen problemas Con ambas Partes de Dios Tienen problemas Con Dios Bajo ciertas circunstancias Entonces el carácter De Dios Tiene dos lados Tiene el lado De justicia De justicia Rectitud Verdad Firmeza Por aquello que es Verdadero y correcto Una naturaleza Que no se dobla Pero que sigue firme Ante aquello Que es correcto Y tiene una disposición No negociable Contra todo aquello Contra todo aquello Que es contra la verdad Contra aquello Que es recto Hay algunas Personas Quienes encuentran Este aspecto De Dios Como algo Muy insoportable Esa es la parte De Dios Que algunas personas Serían más felices Sin escuchar Nada Sobre esto Ellos no se sienten Cómodos Cuando se habla De la justicia De Dios De la justicia De Dios Esa justicia De Dios Que lo mueve A un odio santo Hacia el pecado La justicia De Dios Esa justicia De Dios A la cual La Biblia También en algunos Momentos Menciona como La ira De Dios La ira De Dios Es sencillamente Una respuesta Justa De Dios Al mal Al aquello Que es malo Al pecado Y Y Aquellos Quienes Lo abandonan La ira De Dios No es algo De lo cual Deberíamos Avergonzarnos Es una manifestación De la justicia De Dios En el contexto En el contexto Del pecado Y rebelión Nada De lo que Haya que Avergonzarse Nada Contrario A la justicia Y hay Y hay Algunos Quienes Encuentran Ese aspecto De Dios Como algo Detestable Como algo Insoportable Si Dios Entonces De esta forma Entonces No quiero Nada que ver Con ese Dios Y hay Y hay Otros Quienes Entienden Que hay Muchos La gran mayoría En el mundo Quienes Hallan Este aspecto De Dios Como algo Detestable Y en el nombre De hacer A Dios Más Atractivo A la multitud A muchos Modifican El rostro De Dios Como Al presentar Media Verdad Un evangelio Que no Va a tocar Que no va A mencionar La justicia De Dios Y sobre todo No va a acercarse Al hecho Que Dios Está movido A una ira Santa Contra el pecado Pero entonces Hay otro grupo Un grupo Que aprecia La justicia De Dios Su justicia Y no le importa Mucho Sobre Sobre La misericordia De Dios Y usted Puede decir Bueno Ese parece Un grupo Mejor Realmente Los dos lados Que estén Satisfechos Con una verdad A medias Sobre Dios Son definidos De la misma Forma Por las escrituras La mente Carnal No se sujeta A la ley De Dios Está en enemistad Contra Dios Bien sea Que está En enemistad Con su justicia O en enemistad Con su misericordia Si no recibimos A Dios Como Él es Verdaderamente Estamos cautivos A la mente Carnal En cautividad A la carne Ahora yo quiero Compartir hoy Un ejemplo De esto De esta tensión Entonces yo les invito A que abran Sus Biblias En el libro De Jonás Y vamos a ver Este libro Y gracias a Dios Es solamente Cuatro capítulos Lo vamos a estudiar hoy Jonás Jonás Era uno de esos Llamado para ser un siervo de Dios Pero solamente estaba dispuesto A aceptar aquello que parecía plausible Estaba dispuesto a aceptar una parte de Dios Él estaba cautivo A la carne A pesar de ser un siervo de Dios La Biblia dice en Jonás 1.1 Vino palabra de Jehová A Jonás Hijo de Amitai Diciendo Arise Go to Nineveh Levántate Y ve a Nineveh Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí ¿Por qué llamó Dios a Jonás? ¿Por qué le dijo Levántate? Para que él pudiera ir a Nineveh ¿Y por qué Dios estaba enviando a Jonás a Nineveh? Él dijo Porque la maldad Ha subido Delante de mí Así que vas a ir para allá Y vas a pregonar Vas a clamar En contra de la ciudad Versículo 3 Y Jonás se levantó Para huir de la presencia De Jehová a Tarsis Y descendió a Jope Y halló una nave Que partía para Tarsis Y vamos a pausar ¿Cuál fue la respuesta De Jonás Al llamado divino? Él salió huyendo De la presencia de Dios ¿Por qué? Porque había algo En el llamado de Dios Algo en la tarea Algo en la tarea Que él le estaba dando A Jonás Que revelaba un aspecto de Dios Con el cual Jonás Estaba muy, pero muy incómodo Estamos hablando del tema Cuando Dios parece detestable Insoportable ¿Qué era aquello que Jonás Pensaba como algo Detestable sobre Dios? ¿Qué era aquello tan insoportable Para Dios De Dios Para Jonás? ¿Sería su justicia? Él le dijo Pregona contra la ciudad Porque la maldad Ha llegado delante de mí ¿Será que Jonás Estaba molesto Porque él pensó Bueno, Dios Va a traer justicia Contra Nínive? ¿Y será entonces Que él quiso Huir de Dios Porque no quería Participar en ese acto Extraño de justicia? No 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 Jonás sabía Cómo era el pueblo De Nínive Él sabía Que era un pueblo Cruel Un pueblo tan cruel Que cuando Seguían a la guerra A veces No tomaban prisioneros Y era tan cruel Que cuando Iban a la guerra A veces Ellos ni siquiera Tomaban prisioneros Jonás sabía Qué era lo que En esa gran ciudad De Nínive Jonás sabía Muy bien Cómo era En esa gran ciudad De Nínive Que era un lugar Lleno de inmoralidad Blasfemia Un lugar Donde el afecto Natural Estaba subyugado Cuando el pobre Y el oprimido Estaban todo el tiempo Bajo opresión Día y noche Ahora ¿Qué encontró Jonás detestable En esta circunstancia? No era la justicia De Dios Porque Jonás Estaba orando Por juicio Sobre Nínive ¿Sabes? La mente carnal Puede En momentos Distintos Soportar Algunos aspectos Del carácter De Dios Cuando la ira Justa De Dios Ha de ser Dirigida Hacia otro Ah Entonces La ira De Dios Nos parece Atractiva Cuando nosotros Pensamos ¿Qué hizo Hitler Con los judíos? Pueblo Inocente Quienes fueron Devastados Sus vidas Y sus casas Fueron Devastados Finalmente Llevados A campos De concentración Y llevados A la muerte ¿Qué crueldad? Dios Validear Con él En el juicio Y es así Como nosotros Entonces Validamos La ira De Dios Pero ese Tipo De validez No refleja Necesariamente El hombre Espiritual Pero Podemos Validar La ira En esa Circunstancia Ahora Nosotros Podemos Validar La ira De Dios En esa Circunstancia Porque estamos Hablando De ese Hombre Malo En pío Entonces Nosotros Estamos Contentos Con un Dios Justo Quien se Levanta En juicio En contra De la Injusticia En tanto Que esa Injusticia No está Aquí ¿Sí? ¿Ves? Pero si Dios Tuviera Que dirigir Su ira Justa En contra De la Maldad Que está Aquí ¿Será Que entonces Lo hallaríamos Atractivo? ¿O Sería Insoportable? Detestable Detestable Jonah Sabía Algo Sobre Dios Y Él No Solamente Sabía Que Dios Era Justo Y Recto Jonás Sabía Que Dios Era Misericordioso Y Él Tenía Miedo Que si Él Iba Y Pregonaba En Nínive It Would Raise The Possibility Of Their Coming To Repentance Eso Podría Quizás Llevarlo A Una Posibilidad De Arrepentimiento You Know I Remember A Conversation I Was Having Some Time Ago Y Yo Me Acuerdo Saben De Una Conversación Que Tuve Hace Un Tiempo Atrás With Some Of The Atrocities That Were Taking Place In A Certain Con Respecto Con Respecto A Las Atrocidades Que Estaban Ocurriendo En Un País Determinado Y Un Familiar De Nosotros Y Yo Dije Sabes Que Yo Voy Orar Para Que Ese Hombre Se Arrepienta Y Puede Llegar A Tener Su Sentido Cabal Antes De Que Sea Muy Tarde Pero Una Persona Al Lado Mio Dijo No Oren Por Él Yo No Quiero Que Se Arrepienta Yo Quiero Que Vaya Al Infierno Si Es Exactamente Como Jonás Se Sintió Entonces Jonás Escuchando El Mandato De Dios Para Ir Y Advertir A Una Ciudad Terrible Maligna Él Halló Ese Mandato Como Algo Detestable Y Halló A Dios El Mimo Dios Que Le De El Mandato Como Algo Insoportable Y Se Levantó Para Huir De La Presencia De Dios ¿Será Que Algunas Circunstancias En Tu Vida Pueden Presentar A Dios En Esa Luz Aquella Luz Que No Nos Podemos Acercar A Él Que Está Alrededor De Su Persona Te Parece Como Unas Tinieblas Y Aquel Ser Que Debería Ser El Más Atractivo En Todo El Universo En Ese Momento En Especial Te Parece Como La Cosa Más Detestable La Más Odiosa A Tal Punto Que Quieres Huir De Él Eso Es La Naturaleza Del Corazón Carnal No Haya Dios Atractivo Cada Día Desde Que Se Levanta El Sol Hasta Que El Sol Cae El Hombre Carnal Está Huyendo De La Presencia De Dios Si Y Entonces Jonás Fue A su Viaje Encontró Un barco Que iba A Tarsis Y Él Pagó Su Boleto Su Pasaje Y Miren Cuando usted Decide Salir De La Presencia De Dios Usted va Con Su Propio Gasto Usted Paga Sus Gastos Va A Tener Que Enfrentar Las Consecuencias De Usted Mismo Así Que Él Pagó Su Pasaje Y Entró En Ella Esto Es En La Barca Que Iba Tarsis Para Irse Con Ellos A Tarsis Lejos De La Presencia De Jehová Pero Jehová Hizo Levantar Un Gran Viento En El Mar De Donde Vino El Viento Que Dice La Biblia Jehová Envió Hizo Levantar Un Gran Viento Y Hubo En El Mar Una Tempestad Tan Grande Que Se Pensó Que Se Partiría La Nave Hay Gente Hoy Que Se Han Convencido De Tal Forma Por Verdades A Medias Sobre Dios Que Tienen Problemas Con Textos Como Estos Me Quiere Decir Que Dios Envía Calamidad Dios Envía Desastres Dios Envía Terremotos Y Huracanes Y Fuegos Dios No No Puede ¿Cómo Puede Usted Decir Eso Sobre Dios Déjeme Decirle La mente Carnal Está Solamente Satisfecha Y Recibirá Solamente Aquello De Dios Es Solamente Satisfecha De Recibir La Truth About Him Esta Alma Carnal Está Solamente Satisfecha De Recibir Verdades A Medias Sobre Dios Algunas Personas Están Tan Centradas Solo En La Misericordia De Dios Que No Hay Ningún Lugar Para Que Dios Actúe Con Justicia Pero Tenemos Que Volver A La Biblia Porque En La Biblia Allí Encontramos Más Que Verdades Amédias Encontramos Toda La Verdad Sobre Dios La Biblia Dice Que Dios Levantó La Tormenta Él Levantó Ese Gran Viento Esa Gran Tormenta Que Iba Que Parecía Que Iba Destrozar Esa Nave Y Los Marineros Tuvieron Miedo Como Un Dios Bueno Va A Enviar Una Tormenta Que Va A Hacer Que Los Hombres Tengan Miedo Seguramente Un Dios Bueno Es Muy Cuidadoso En La Forma En Que Hace Las Cosas Porque Es Tan Bueno Que No Quiere Atemorizarnos Él No Quiere Que Se Levanten Nuestros Miedos Saben Que Hay Personas Que Piensan Así Sabe Que No Sea Presa De Verdades A Medias El Verdadero Dios De La Biblia No Tiene Miedo De Motivar Terror En Usted Él No Tiene Miedo De Traer Dolor Y Aflicción En Su Vida Y Algunas Ves Muchas Ves Es Necesario Que Lo Mueva A Miedo O Traer Dolor Y Aflicción En Sus Circunstancias Para Que Así Usted No Sea Cortado Porque Él Es Un Dios De Amor Y Hoy Día Creciendo En Esta Sociedad Donde Disciplina Especialmente El Castigo Corporal Es Algo Detestable Podemos Entender Porque Una Mirada De Dios Es Algo Tan Detestable Un Dios Que No Le Importa Intimidar O Crear Miedo En La Gente Un Dios Que No Tiene Temor De Castigar A La Gente Eso Es Inmoral Dicen Por supuesto Que Eso Va A Parecer Inmoral Si Nosotros Consideramos Inmoral El Hecho De Disciplinar A Nuestros Propios Hijos Pero Sabe Que Es Inmoral Sabe Lo Que La Biblia Dice Que Es Inmoral El No Usar Lavar Y Consentir Al Muchacho Aquel Quien No Usa La Vara Destruye Su propio Hijo Y La Biblia Dice Dios Es Amor Si Él Quiere Salvarnos A veces Él Tiene Que Tomar Medidas Drásticas Aun Actuar En Una Forma Que Nos Lleve A Miedo Para Que Podamos Entender Que Hay Consecuencias Por Aquello Que Es Equivocado Para Que Entendamos Que El Salario Del Pecado Es Muerto Y Para Que Entonces Podamos Apreciar La Maravillosa Verdad Que El Don De Dios Es Vida Eterna Si Usted Quita Si Usted Quita El Juicio Entonces La Gracia No Tiene Ningún Valor Y Los Marineros Tuvieron Miedo Y Cada Uno Clamaba A Su Dios Y Echaron Al Mar Los Enceres Que Había En La Nave Para Descargarla De Ellos Pero Jonás Había Bajado Al Interior De La Nave Y Se Había Echado A Dormir Ahora Mira Esto Es Increíble Este Personaje De Jonás Jonás Tiene Tanto Amor Con La Justicia De Dios Que Cuando Dios Trae Juicio ¿Cómo Encontramos A Jonás Cómodo Durmiendo Él Está Tan En Paz Con La Justicia De Dios Que Aún Cuando Dios Está Actuando Con Ira Justa Eso No Lo Mueve A Él En Cambio Hay Otras Personas Quienes Están Tan En Paz Con La Misericordia De Dios Que Cuando Dios Está Mostrando Misericordia Y Cuando Los Predicadores Predican Misericordia Ellos Están Tan En Paz Tan Cómodos Con Un Dios Misericordioso ¿Cómo Creen Ustedes Que Encuentran Esas Personas Durmiendo Tan Cómodos Ese es El Tipo De Mensaje De Sermón Que Nos Gusta Escuchar Dinos De La Misericordia Y El Amor De Dios Para Que Podamos Seguir Durmiendo Hay Algunos Que Están Cómodos En Su Corazón Carnal Algunos Cómodos Con La Justicia Pero No Con La Misericordia De Dios Algunos En Su Mente Carnal Solamente Cómodos Con La Misericordia Pero Con La Justicia And And As Long As You Keep Feeding Them Half Truths You Keep Them Comfortable A To Their Danger So The Ship Master Came To Him And Said Unto Him What Meanest Thou O Sleeper Arise Call Upon Thy God If So Be That God Will Think Upon Us That We Perish Not Y El Patrón De La Nave Se Le Acercó Y Le Dijo Que Tienes Dormilón Levántate Y Clama A Tu Dios Quizá Tendrá Compasión De Nosotros Y No Pereceremos And They Said Everyone To His Fellow Come And Let Us Lots That We May For Whose Cause This Evil Is Upon Us Entonces Le Dijeron Decláranos Y Dijeron Cada Uno A Su Compañero Perdón Versículo 7 Venid Y Echemos Suertes Para Que Sepamos Por Causa De Quien Nos Ha Venido Este Mal Y Echaron Suertes Y La Suerte Cayó Sobre Jonás Ah Un Momento Quien Estaba Entonces Detrás De Esta Suerte Era Casualidad ¿Verdad? Era Manifestación Era Una Manifestación Matemática O Era Dios Actuando Por Medio De La Fe De Estos Hombres Para Llevarlos A La Verdad Estos Marineros Pensaban Que Si Ellos Echaban Suerte Ellos Iban Saber La Verdad Y Dios Usó Eso Y Le Puso El Dedo A Jonás Entonces Le Dijeron Ellos Decláranos Ahora Por Que Nos Ha Venido Este Mal Que Oficio Tienes Y De Donde Vienes Cual Es Tu Tierra Y De Que Pueblo Eres Ahora Mira la Respuesta De Jonás A Estas Preguntas Y Él Respondió Soy Hebreo Y Temo A Jehová Dios De Los Cielos Que Hizo El Mar Y La Tierra ¿Cuál Era Su Ocupación? Jonás Dijo Que Su Ocupación Era Temer A Dios El Dios De Los Cielos Quien Hizo La Tierra Y Los Mares Y Aquellos Hombres Temieron Sobremanera Imaginen Usted Está En Medio De Una Tormenta Que Está A Punto De Quebrantar La Nave Usted Ya Está Lleno De Miedo Por Esa Tormenta Y Luego Usted Se Encuentra Un Extraño Un Foráneo Que Está Durmiendo En el Barco Y Usted Le Pregunta ¿Cuál Es Su Ocupación Y Luego Él Le Dice Y Cuando Él Le Dice Su Ocupación Su Miedo Se Triplica Ahora Usted No Solamente Tiene Miedo Por La Tormenta Usted Tiene Un Miedo Mayor ¿Cuál Es Ser Un Hebreo ¿Qué Es Aquel Que Teme Al Señor El Dios De Los Cielos Quien Creó Los Mares Y La Tierra ¿Qué Es Tan Atemorizante De Él Cuando Jonas Dijo Que Él Teme Al Dios De Los Cielos Quien Hizo Los Mares Y Quien Hizo La Tierra Ellos Entendieron Que Ellos Estaban Lidiando Con El Siervo Del Dios Del Mar Cualquier Duda Que Esos Marineros Tuvieran De Que Esta Tormenta Tenía Una Causa Natural Esa Confesión Borró De Su Mente Esa Posibilidad Y Ellos Sabían Que Esto Era Un Juicio De Un Ser Divino Un Juicio Del Poderoso El Dios Que Hizo El Mar Mismo Había Enviado Una Tormenta Para Quebrantar Nuestra Nave Y Le Dijeron Queremos Contigo Para Que El Mar Se Nos Aquiete Porque El Mar Se Iba Embraveciendo Más Y Más Miren A Estos Idólatras Nos Diríamos Esta Gente Es Gente Supersticiosa ¿Sabes que Hay veces Que hay personas Que parecen Supersticiosas Pero Que están Más Cercanas A Recibir La Verdad Sobre Dios Que Aquellas Personas Quienes Creen Que Son Tan Científicos Y Que Su Ciencia No Tiene Nada Que Ver Con Lo Sobrenatural Y Que La Ciencia Entonces No Permite Ver La Parte Sobrenatural En La Obra De Los Elementos Pero Mira Cuán Rápido El Miedo Del Mar Se Convirtió En Temor Al Dios De Jonás Mira Mira Cuán Rápido Estos Hombres Se Sometieron Al Temor De Jehová Que Este Siervo Infiel De Dios Se Hizo Para Ellos El Oráculo Mismo Para La Salvación Ellos Empezaron A Consultar Con Jonás What They Should Do In Order To Be Saved Sobre Que Debían Hacer Para Salvarse Fear of God Demor a Dios And He Said Unto Them Verse 12 Take Me Up And Cast Me Forth Into The Sea So Shall The Sea Be Calm Unto You For I Know That For My Sake This Great Tempest Is Upon You Wow The Price Of Their Salvation El Precio De La Salvación De Ellos Era Bastante Alto Take Me Up Cast Me Into The Sea Echenme Al Mar And The Sea Will Be Calm To You But What Happened Those Men Couldn't Just Continue To Think About Themselves Ellos Esos Hombres Ya No Estaban Pensando Sobre Sí Mismo They Began To Think About The Price Of Their Salvation Ellos Empezaron A Pensar Sobre El Precio De Su Salvación Oh Thank You Very Much Sir Mr. Jonah Thank You For The Solution Ellos No Dijeron A Ver Muchas Gracias Señor Jonas Gracias Por El Precio De La Salvación Gracias Por Esa Solución Que Te Are So Kind Eres Amable That's How They Reacted No They Became Overwhelmed With The Price Of Their Salvation That They Decided Not To Throw Him Out There's Nevertheless The Men Rode Hard To Bring It To The Land They Say No 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 We Can't Let You Die Because Of Us So We Are Going To Do Our Best To Save You And Save Ourselves At The Same Time Oh This Is A Wonderful Wonderful Illustration Here This Is Una Ilustración Maravillosa Wherefore They Cried Unto The Lord Clamaron A Jehová Oh Sorry Yeah Nevertheless The Men Rode Hard To Bring It To The Land But They Could Not For The Sea Wrought And Was Tempestious Against Them Versículo 13 Aquellos Hombres Trabajaron Para Hacer Volver La Nave A Tierra Mas No Pudieron Porque El Mar Se I Embrave Ciendo Más Y Más Contra Ellos Entonces Clamaron A Jehová Y Dijeron Te Rogamos Ahora Jehová Te Rogamos Que No Perezcamos Nosotros Por La Vida De Este Hombre Ni Ponga Sobre Nosotros La Sangre Inocente Porque Tú Jehová Has Hecho Como Has Querido Estos Idólatras Estos Hombres Impíos Gentiles Ellos Pudieron Llegar A Término Mucho Más Rápidamente Con La Verdad De La Justicia De Dios Y Pudieron Entender Más Rápidamente La Posibilidad De La Misericordia De Dios Que Jonás Mismo Aquellos Quienes Son Ignorantes De La Verdad De Dios Aquellos Quienes Por Largo Tiempo No Han Sido Expuestos A Verdades A Medias Tienden A Someterse Más Rápidamente A La Verdad Que Dios Es Justo Y Que Dios Es Misericordioso Ellos Entraron Completamente En El Temor De Dios Ellos Tuvieron Reverencia No Solamente Por Su Justicia Por Su Ira Pero También Vieron Su Necesidad De Misericordia Y Fueron Movidos A Clamar A Dios Para Obtenerla Ellos Se Dieron Cuenta Que Su Salvación Dependía De Este Dios Justo Hallando Un Medio Para Mostrar Misericordia A Aquellos Que Eran Indignos Half Truths Verdad A Medias Es One Of The Most Dangerous Thing To True Piety And Religion De De Cosas Más Peligrosas Contra La Piedad Y La Religión Verdadera No Importa Con Que Lado De Dios Usted Se Sienta Más Cómodo Bien Sea Su Justicia O Bien Su Misericordia Si Usted Solamente Está Cómodo Con Uno De Estos Lados Usted Aún Está Cautivo De La Corazón Carnal Mira A Estos Hombres Ellos Se Sometieron A Toda La Revelación De Dios Ellos Entendieron Que Su Salvación Entendieron Que Su Salvación Dependía De Un Dios Que Iba A Hacer Que La Justicia Y La Verdad Se Besaran La Una La Otra Quien Haría Que La Justicia Y La Misericordia Si Abrazaran La Una La Otra Ah Pero Como En La Condenación De Uno Jonas dijo Echadme Al Agua Y Y Y Y Mar Se Apacentará A Ustedes Se Acuerdan Cuando Alguien Dijo Unos Años Atrás Una Generación Maligno Perversa Y Adúltera Busca Una Señal Y Ninguna Señal Será Dada Sino La De Jonás Jonás Era Una Señal Él Fue Traído A Juicio En Este Mar Tempestuoso Para Que Este Mar Tempestuoso Se Calmara Para Otros Uno Fue Traído A Juicio Para Liberar A Otros De La Ira Del Mar La Señal De Jonás Se Muestra Claramente En La Cruz La Justicia Y La Misericordia Se Unen Se Besan La Una La Otra En Esa Señal De Jonás Al Contemplarlo A Él Quien No Conoció Pecado Alzado En Nuestro Lugar Desnudo Expuesto A Nuestra Vergüenza En Tinieblas Expuesto A Nuestra Condenación Para Que Nosotros Indignos Nosotros Quienes Hemos Dedicado Toda Nuestra Vida A Idolatría Y Servicio Propio Nosotros Los Indignos Al Mirarlo A Él Y Consentir En Su Muerte En Nuestro Lugar Podemos Entonces Ser Libres Jonah Jonah Bajó Al Mar Y Es Increíble Inmediatamente Que Soltaron A Jonah La Tormenta Se Calmó Dice Versículo 15 Tomaron A Jonah Y Lo Echaron Al Mar Verse 15 And The Sea Ceased From Her Raging Like That They Didn't Have Any Room For Doubt It Was Clear There Was A Reaction There Was An Action And An Immediate Reaction It Was Not A Coincidence Friends He Went Down Into The Sea Some Of You Know The Story He Was Swallowed By A Ship And Was There For Three Days And He Was Tragado Por A Pez And Estuvo Allí Tres Días As Jesus Said The Sign Of Jesus As Jonah Was In The Belly Of The Fish For Three Days And Three Nights So The Son Of Man Must Be In The Three Days And Three Nights De La Misma Forma Jesús Dijo La Señal De Jonás Así Como Jonás Descendió Y Estuvo En El Vientre Del Pez Por Tres Días Y Tres Noches De La Misma Forma El Hijo Del Hombre Descenderá Y Cómo Estaba Ahora Jonás En El Vientre Del Pez Es Es Allí Cuando Él Tuvo Tiempo Para Considerar Sus Caminos Y Es Allí Donde Él Entonces Tuvo Tiempo Para Considerar Si La Justicia De Dios Era Realmente Algo Atractivo Bien O No La Ira De Dios Cuando Ejecutada De una Manera Correcta Is So Comfortable Because He Knew He Was In A Place That He Deserved To Be Porque Él Sabía Que Él Merecía Estar En Ese Lugar What Was He Going To Do Was He Going To Be Content Under Judgment Or Was He Going To Cry Out For Mercy Well We're Going To Esto Lo Voy A Dejar Acá Para La Próxima Porque Hay Mucho Más Mucho Más Para Que Nosotros Descubramos De Este Libro De Jonás Pero Es Claro Vamos A Cerrar Con Este Punto La Mente Carnal Estando En Enemistad Contra Dios No Puede Nunca Estar Cómoda Con La Verdad Completa De Dios Siempre Va Estar Demandando Verdad A Medias Y Si Nosotros Como Predicadores Acomodamos Acomodamos Los sentimientos Y los gustos De Oidores Carnales Entonces Eso Nos dejaría Sin Ninguna Otra Opción Sino Disectar A Dios Cortarlo En Pedacitos Separar Su Justicia De Su Misericordia Y Entonces Darle El pedazo Que A usted Le Guse Que Dios Nunca Lo Permita Que Hagamos Tal Cosa Que Dios No Permita Que Hagamos Caricaturas De Dios Que Dios No Permita Que Nos Expongamos A La Maldición Misma De Dios Y Robar A Un Pueblo De La Verdad Que Convierte De Un Dios Viviente Predicamos Un Mensaje No Para Ser Dios Atractivo A Los Pecadores Pero Predicamos Un Mensaje Para Pecadores Perdidos Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Está Cerca No Es Para Que Dios Se Vuelva Atractivo Para Para Ti Sino Para Que Vos Te Examine Personalmente Y Ver Si Dios Puede Tenerte Cerca O No O Si De Lo Contrario Te Vomitara De Su Boca Este Es Un Llamado De Dios A Cada Predicador Y A Predicadores En Este Tiempo Moderno Y Si Usted Es Un Predicador Que Me Está Escuchando Hoy Le Digo Cuidado Cuidado Cómo Modificas A Dios Para Hacerlo Atractivo A Los Pecadores Dios No Necesita Para Modificarlo Para Moldearlo Para Reshape Him Para Reformarlo Él Tiene Un Remedio Para Los Pecadores Y Él Dice Aquellos Quienes Están En 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 Verily Verily I Say Unto You You Must Be Born Again Necesitáis Nacer De Nuevo Unless You Are Born Again You Will Continue To See Me As Detestable Unless You Are Born Again You Will Continue To See Me As Insoportable Unless You Are Born Again You Will Continue To Run Away From Me But I Call You Come Ven Dios Tiene El Poder Para Crear En Ti Un Corazón Limpio Tiene El Poder Para Hacer Corazones Nuevos Y Crear En Nosotros Nuevos Impulsos En Nuestros Seres Para Que Aquel Dios Que Una Vez Hallamos Como Algo Que No Es Atractivo O Detestable O Como Algo Insoportable Pueda Convertirse En La Perla De Gran Valor El Tesoro De Nuestras Vidas El Anhelo De Nuestras Almas Eso Profundo Que Llama Profundo La Atracción Del Corazón Mismo Que Dios Haga Tal Obra En Cada Uno De Nos Que Dios Haga Esa Obra En Estos Días En Su Pueblo Para Que Entendamos De Que Si Dios Es Insoportable Este Dios Es Un Llamado Para Ser Nacido De Nuevo Es Un Llamado Para Ser Convertido Pero Que Dios Sea Verdad Y Todo Hombre Mentiroso Y Aquellos Quienes Reconozcan La Verdad De Dios Lleguen A Él Quien Solamente Puede Salvarnos Que Dios Nos Ayude Cuidado De D Amén. 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 Realmente eso fue algo hermoso. Gracias a la tía Beke, también a Julie. Qué amigos os es Cristo. Todos nuestros pecados y dolores. Qué privilegio es el llevar a Cristo. Todo en oración. No traemos a Dios pecados imaginarios. Llevamos a Él pecados reales. Pecados que han herido y quebrantado su corazón. Pecados que lo han herido. Y sin embargo, somos invitados a venir con la frente en alta para el trono de la gracia. Para que podamos obtener misericordia. Y hallar gracia para ayudarnos. En tiempos de socorro. Cada vez que un pecador se acerca a Dios. Y confiesa su pecado. En fe. Creyendo que Dios lo va a aceptar a través de Jesucristo. La justicia y la misericordia. Se besan la una a la otra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Clamamos a ti hoy. Como padre. Como padre. No porque nosotros hayamos actuado como tus hijos verdaderamente toda nuestra vida. Sino porque tu hijo justo y obediente. Ha tomado nuestro lugar. Para que nosotros, los hijos de la ira. Podamos tener su lugar. Como hijo de justicia. Y tú, el Dios justo. Pueda justamente. Y abiertamente. Hacer que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Y mostrarnos entonces un favor que no merecemos. Al perdonar nuestros pecados. Y limpiándonos de toda injusticia. Bendito eres tú, Dios. Bendito eres. Quien ha hecho un camino. Para el perdón y para limpiar nuestras almas. Ayúdanos a entrar. En la plenitud de esta experiencia. Para que así tu nombre sea exaltado. En nuestra redención completa. A través de Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.